Las tres mejores páginas parecidas a WeTransfer Si estás buscando alternativas a WeTransfer para enviar archivos grandes de manera rápida y segura, estás en el lugar correcto. WeTransfer es una herramienta muy popular, pero existen otras opciones que pueden ofrecerte más capacidad, mayor seguridad y funciones adicionales. Hoy te voy a presentar las tres mejores páginas parecidas a WeTransfer. Número uno, TransferNote. TransferNote es una excelente alternativa a WeTransfer que te permite enviar archivos de hasta 5 GB de manera gratuita. Esta plataforma se destaca por su simplicidad y eficiencia, solo necesitas subir tu archivo e ingresar los correos electrónicos de los destinatarios y listo. Además, te permite proteger tus archivos con una contraseña y establecer una fecha de vencimiento para la descarga con un máximo de 15 días en la versión gratuita. Otra característica útil es la confirmación de descarga que te asegura que los destinatarios han recibido y descargado los archivos. Si necesitas más capacidad, TransferNote ofrece planes premium que permiten transferencias de hasta 50 GB y almacenamiento de archivos hasta por un año. Número dos, Smash. Smash es otra alternativa interesante que destaca por no tener límites en el tamaño de los archivos que puedes enviar, incluso en su versión gratuita. A diferencia de WeTransfer que limita la transferencia a 2 GB en su versión gratuita, Smash te permite enviar archivos de cualquier tamaño. Sin embargo, ten en cuenta que los archivos grandes pueden ser procesados a través de un canal de transferencia no prioritario, lo que puede resultar en velocidades más lentas. Smash también ofrece opciones de personalización como añadir un logo, cambiar el fondo y personalizar las ventanas emergentes para los destinatarios. Además, los archivos están protegidos con contraseñas y puedes obtener vistas previas de los archivos antes de descargarlos. Número tres, PC Cloud Transfer. PC Cloud Transfer es otra alternativa que ofrece una experiencia de transferencia de archivos segura y sencilla. En su versión gratuita puedes enviar archivos de hasta 5 GB sin necesidad de registrarte. Los archivos están protegidos con encriptación de alto nivel, lo que garantiza que tus datos estén seguros durante la transferencia. Además, PC Cloud Transfer permite colaboraciones en tiempo real y es compatible con usuarios que no tienen cuenta en PC Cloud, facilitando así el intercambio de archivos con cualquier persona. Para aquellos que necesitan más almacenamiento y funciones avanzadas, ofrece planes de pago con capacidades de hasta 2 TB. Ya sea que busques mayor capacidad, opciones de personalización o mayor seguridad, estas alternativas tienen algo que ofrecer. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.